Ejeje Soy un lagarto que adora la suciedad Adoro los desechos de la humanidad Pero la gente critica por lo que soy Se queja de lo que hago yo a las dos Y no me dejan ingresar a donde voy No soy igual, nunca jamás Soy lagarroto y nunca me van a limpiar Nunca más, nunca me voy a limpiar Yo digo nunca más, nunca me voy a limpiar Y digo nunca más, nunca me voy a limpiar Yo digo no Soy lagarroto y adoro la suciedad Pero es complejo ver como me discriminan Y a donde quiera que yo vaya llevo lodo Y la gente huele mal lo que hay en todo Y yo jamás quise ser como los otros No soy igual Nunca, jamás Soy lagarroto y nunca me van a limpiar Nunca más, nunca me voy a limpiar Yo digo nunca más, nunca me voy a limpiar Y digo nunca más, nunca me voy a limpiar Yo digo no 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 No